pues si yo aquí mami usted sabe que tu estas loca muchacha tu no me conoces a mi no 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 tu quieres que yo te arranque tu quieres que yo te arranque los ojos cuidado viene para la otra tu no me conoces a mi ay Dios mio ay perdón ay perdón 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 a mi a mi a mi Dios mío, pero ¿cómo se te ocurre a ti? Rodrigo, Rodrigo. Ay, ay, yo me voy a decir a ti. Dios mío, me quiero morir. Pero muchacha, ¿cómo tú le tapas la cara si estás manejando? Perdón, perdón. A ti no está la gente metida como yo. No, no. Tú sabes que yo te lo he dicho a ti, que no me gusta la gente metida. No te apures, espérate. Rodrigo, Rodrigo. Ya, la verdad, amor. ¡Espérate! Ay, güey. ¿Qué es este perro? ¡No, no! ¡Te traigo alguien! ¡Te traigo alguien que iba atrás! ¡Ya muere! ¡Ya muere de verdad! ¡Tú ves que ya murió!